La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Atsimón! ¡Istpecto decay a un aqtia a itu' yitxá! ¡Habaytu cheayayto hejá! Mámoquiba bom, sun el balakbal makumum la'ang, yaxinmashtikanom a ahtikhuang. Yaxayuatcha bala, yusinti haitxan khanhá diuné esha. ¡Atsantiago achkhuang, kata'aveg! La Paz Yalmikomamjesus tetepnach Hakati. Kushanchanoti. 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 pero no se le hagan de encontrar más. Queda esto, que me diga. Yo no me hagan de encontrar más allá de ella. Yo no sé si me hagan de encontrar más allá de ella. No me hagan otra vez más. No me han contado. Mamá, hay un pilar en el futuro que vive con él. Conecta que vive uno de ellos. No hay un pilar. Maum Jairo, balis akutzi makam na ish, na pranichis togi. Machabako in akul, ako komam dio sipo abanma, asinual, chikau shikan akutzi intu. Kovam boeni after Paulie oooooooooo Iyetiap ni komam miatud naj produzinas to change čiverčan najmayor izinich ankutzi. el desangelo con Pueba. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos el próximo video! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Buenas malas! ¡Buenas malas! ¡Buenas malas!! Agua niñu cechislo ish, kaojin ghanan teyed, ta toma chibayche ya liko inzet mayuyul kang iskul ish. La Baitushin y Tokomam Y el nito coman, un enak ikomilo tolapal, chichlevi. Son anayunak, baichi elche ento, la balin anma. Y oktang no coman minak, yal ni coman. Okan tsuk no vinta han, yin kuiwomo han. Y el nito coman, yin kuiwomo han, yin kuiwomo han. Y el nito coman, yin kuiwomo han, yin kuiwomo han. Ya, yin kuiwomo han. Ya, yin kuiwomo han. Yin kuiwomo han. Ya, siimon, pedro yio kano sbia yo, kumam. Y a Andrés Yushtaya Simón. Y a Jacobo. Y a Juan. Y a Felipe. Y a Bartolomé. Y a Mateo. Y a Tomás. Y a Jacobo y a Alfeo. Y a Simón hay que ir en un partido canonista. Y a Judas Iscaolicham Santiago. Y a Judas Iscariote y a Anigo Kumam Yulisab Kamikal. Iztán Xitokomam yin eb ya iskuybom tú. Y a Lecomán yin eb ya iskuyi di one of the illnesses. Y a Cam Wastchaolicham Mario eskédu. DA H teu deš. Y a Metal yi. Y a Tomás. Y a Tomás. Este es el ayuno. Esto es el ayuno. Esto es el ayuno. Ahora, yo puedo moverse a mi pueblo. Yo voy a su amante. Todos nuestros hijos le faltan. Y esto ya está ahí. Ase es no naekultinan. Kau kan chan es. Y esto chulune tiempo al aichear lebaile. Ase es che czebitinan. Kau kan chan es. Y esto. Che es oro yubizkulal. Kan chan es. Es che ala shikwebinahil. Y esto haktual la shikwebinahilertivom. Y spaliko ispa. Y che rabokomamdios. Y et payat. Che balante yet. Kulchancheyute yanma. Yin anma. Che chiva eskulte yin. Anwe eskulal komamdios. Yibang makta. Che zaktingeni. Ta aimak. Che baal nil tuasad. Meltsu pashtu ašepshatet. Ta aimak. Che cikni lo ačiunpa. Mátset chavala. Ta chi pashtu a kamish. Ta to aimak. Che anni. Hunu cedietu tejet. Aroetet. Ta aimak. Che inilu. Hunu cedietu tejet. Mátset k'anmeltsu oteet. Ta ce jo che. Kulchancheyute skulal mate yin. Espavel kulcheyute ba. Ta hangangé anma chitzala te yin. Hangangé yin ches tzala pa sho. Chimilche skulchanil komam te yin. Macho. Juto a anma chok yeko. Hak tuchis be ybalne. Ta hangangé anma kuli skulte yin. Habay kulcheyute ba shoepa. Paitet iskulalei kul haka tu. Juto hak tuchis eebalne. Anma. Má sti nano yekoch. Hayekilni epnaak isabni komam hunne ish ish kamulum. Yokep nach putu al yin komam. Kauchusho ba yuto chis saabna hunne ish ish kamulum ti. Xiepnaak. Chivalante yeet. Salangwe yin. Anma chitzalai skulte yin. Kulcheyute kul. Yebshin. Aagwetset yetu te tejet. Anma hill. Takatu chayute. Kauzet k'raispah che cha tetkko man dios. Hak tushin chueyeni lo. es un poco más grande que nos permite a Dios. Nosotros no tenemos que ganar ninguna de estas malas. Nuestro único que no hay que cambiar a las malas, pero no tenemos que ganar a Dios. ¡Nuestros actores no tienen que ganar más. Nuestro único, no han perdido más. Todos los que nos encuentran en la misma, y a su forma de descanso. Se le ha hecho todo el tiempo que se le ha hecho. Y si no me ha hecho todo, no se le ha hecho la vida. Si nos ha hecho un trabajo, si nos ha hecho un trabajo, nos ha hecho un trabajo. Solo hay que hacer un trabajo de dinero. en la vida. Mejora, mejora. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y al ni pasohu neshanach chalo tashka nach chis cristo sinach ayune na fariseo simon ispi apni aboyin kumam jesus tachito kumam ba o yatutnach hayeti apni kumam shim yok kumam ba o satmecha yulune kongobtushin ayune ishkamu lum hayeti apen ishtato apni kumam ba o bayatutnach simon yakni ishkatan kumam yeti ili anma hunne tu yalni anma tachito liupune ishti bayti xi anma hayeti ili na fariseo hunne hayeti apni kumam diyos y eunen nakhti cimchum cilaya yunak tzit ishalo ne ish jitsa nina ¿Qué es lo que se puede hacer? El rey de la iglesia es un rey de la iglesia. y que se desvanezó en la ciudad de Guadalupe. En la ciudad de Guadalupe, se desvanezó en la ciudad de Guadalupe, y se desvanezó en la ciudad de Guadalupe. En la ciudad de Guadalupe, se desvanezó en la ciudad de Guadalupe. Y que creen de Jesús, lo vertesp Into Being, jeno, y salió a Twin a Mare yviv. La Iglesia de Jesucristo. ¡Suscríbete al Señor! y le damos a la noche a la noche. Cuando nos damos a la noche, nos damos a la noche, y nos damos a la noche a la noche. La Iglesia de Jesucristo 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 y no habia venisea tajil yutoa mak ayala machis ekkano hune yulsatibang inalti chiskaitus inal machis tangbal walmak hunun tsarik isim nispa iskambingan chikolchayi aizk inal machis tangbal taimaki chishwi kinisciani an yulianma chinkishwi pashuhanyin yechinulan yaa wo anma yebiskar alwipan kaochi walaanyin isiel alteyed ayayi wanmak te sholesti mashito chikami hachi ilni yokano komamdios yaa bilal lavi tu ikhmanato komam ya pedro ya jacobo ya via juan y svi unevits y uschalitet komam dios ayetlangan ischali komamshin isel ni ispah yilasat komam hachil ischap kausa hopong e eliko ying amatah isien ikan ispah ya moises yebya elias hoia niko ischalit komandio zinge biya yechit zotel yebkomam ying te chuyikhin ispah yiskamikal komam balya pedro yebya kabanshayet pi kabjitit isbayang yaa shingilö biya isbayang yu yilni isaagal yipkomam dios hayet isek niluspae biya iskatan komam yal niya pedro tet komam hakati mamin kauzakal tabalje beiti etzakulta txikubat ekangan oseb upat hunu abet hunu yetia moises yebshinunu yetia elias yulune moya nyengele biya iskukan ebiya yabe nebiya yal lashi hamakti in kaolan zik bilinoj abe bete txalnaj yet ispah yitibya beitu zetka anma ap nichano komam yal niune nah mamin chingganan tabet chavil nino zetien ichan in kaolti an yuto ayunen nahk txekab nahmatsualil chietan nah manganan tato chilo ebiya akuyumti nahmatsualilin nah yakmachi yuyue biya shi nah ata esti chikhala kau macheyakwe yanma yinkomam dios kau ni mansa tiempo ichi beka niebesh pagin kanap chishku ichai iti nahkau ltu beiti oh 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 ¡Adiós! La Iglesia de Jesucristo 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 La Biblia, la iglesia de Jesucristo, En el Señor nos salió a la nada más. Entonces, que nos salió a la mujer, y por el que nos salió a la mujer, Ya que nos salió a la mujer, nos salió a las tres casas. Vamos a ver. La Iglesia de Jesucristo 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 El Espíritu Santo es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es 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 el Espíritu Santo.